Tiempo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Pero ganarnos a nosotros juntos es muy difícil Hago que gires como peonza Haciéndote una elipsis Malviviendo puta cine kinky Estoy malviviendo Suena métrico, mi hermano te está dando un golpe Porque eres ecléptico, epiléptico Te enseño el show, cabrón, que es más frenético Yo me voy en barco y tengo un shock Narcolético Porque te duermes y te aburres Tu mierda de rap a mi no me seduce Claro que eres epiléptico, eso es obvio, bro Porque cuando ves las luces Al final te confundes Yo, mi hermano, yo te parto y tú lo sabes La verdad, yo estoy detrás De esas luces, he tenido cerca La entrada del túnel y le he dicho Al colega, oye, este porro no me sube Yo, pues eso me importa Concomino A mi lo que me importa es que tú no tienes estilo Dale a competir porque están vuestros amigos No es el barco, son los protegidos Yo, como los protegidos Te llevo el lote recogido, hermano Y te pego mi contenido Me la vas a chupar, no vas a atinar Lo decido, porque en esto soy tu paz No vas a dar los doce tiros Tupac rapeaba muy bien Pero tampoco está vivo Eso es lo que pasa con las leyendas Por mucho que los seas acabas en el olvido Última Tú has de decir que Tupac no está vivo Y esa rima la he escrito con el estabilo Esta vida es para tener el flow y tatelo Tranquilo, hermano, has visto que alguien Trabándose con tanto estilo Cien Por uno, por dos, por tres Vale, vale, es que sí Che, che, che ¿Animamos un poquito a esto que está muerto o qué? Che, che Y se los damos en Tres, dos, uno Eres la canción de Ozuna, de persona un farsante Y tus lorzas ya rebosan por donde tú caminaste Ya pensaba que eras un meme andante Pero Dios te dio esa voz pa' ser más irritante Mano, pues tú, cabrón, que entras a todo de parche Madre mía, con ojo teo de mapache Nacho y Michu contra Zayno GDH Cambiáis las buenas rachas por las malas raches Yo voy a hacer las bocas, tú normal Has hecho intención de contestar No lo has hecho, te metes con el Nacho Él se ha movido a España por rapear Si tú, ni embargo, te mueves de tu ciudad Muy bien, eso es lo que tú te crees Este se ha movido por un puto interés Y tú, por hacerte viral en el jodio internet Daís todo por un sitio que no queréis que estés Yo me muevo por mi gente pa' salir y botar bilis Tú detrás de una culona y no te quieres por ser pistis Voy con Michu en un coche, Michu Bici Las pibas dicen te quiero y los raperos, Mitubichi Mitubichi, ¿de qué vas? Yo no soy de Michu Bici, soy un bichi catalán ¿Cómo me va a comparar? Tú eres agua corriente y una aulita congas Este es tonto y todos lo saben por qué Su puta madre en la teta por el interview Este pavo es bichi y Catala es una bichi Que en mi casa brinda con cabaco dormiu Me lo estás diciendo tú, cacho idiota Intenta rapear y cierra la boca Y dice de las tetas de mi madre, masota Yo también las tengo, pero tú no tienes compa Ehh... ¡Tres dos uno! ¡Se la llevan! ¡Nazi, Michu! Un aplaudazo Gracias por ver el video.